¡Nathalie Pormann! Muy mal, ¿eh? A ver... Pues me haces entrar cabreada, tío. ¿Qué quieres que haga? Es como tener un niño tonto. Lo siento, Natalie. Es muy fuerte. Es que la broma de Natalie Pormann es bastante... ¿Te ha pasado más veces? Muchas veces. Pero vos tocamos una canción de tu disco favorito. O sea, siempre soy la decepción cuando entras... Porque todo el mundo dice... ¡Nathalie Pormann! ¡Hostia! No, hay gente que se cree que va a entrar Natalie Pormann en algún sitio. No sé, vas a hacerte algún masaje o algo. Y se creen que el establecimiento ha cobrado una fama especial. Pero un momento, ¿por qué? Pues porque sí, pasa. No, pero perdón, que lo que me ha sorprendido es que la lección de actividad que has pensado como para sorprender es que vas a hacerte un masaje. Bueno, porque hay centros donde van las actrices y de repente llamas, pides hora y dices que viene Natalie Pormann y entro yo. Entonces, pues claro. Lo siento mucho, es que no quería decir guay, quería decir más... Pero aparte que me has llamado pozas o pozo antes, o sea, va muy bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué sigues? ¿Por qué sigues? Que la estoy pidiendo perdón, tronco. No, pero no te perdono, tío. Joder. Es muy doloroso, es muy doloroso. Que nadie se acuerde de tu nombre. Es que el perdón a veces se puede pedir y no conceder. Yo también soy de buena fuente, pero estoy aquí hoy. Pero ¿por qué cobro yo? Joder, es que claro. No, bueno, también es verdad que me ha llamado más veces. ¿Andreu? Sí. ¿Cuándo has ido tú al emotivo o cuándo antes? ¿Cuándo? He ido varias veces. ¿Cuánto haces eso? No, pues varias veces. ¿Cuándo has ido tú a...? Hace dos, tres años cuando hice, no sé, decir adiós y sueño. Cosas que vosotros no veis porque sois muy jóvenes, ¿no? Bueno, pero los chavales... Habláis de cosas, de caballos, cosas... Es que no he entendido nada de lo que habéis hablado antes. Es que... Creo que es un programa para millennials y yo... No, pero... Me llamo pasad. No, que no, que no, te estás equivocando muchísimo. No, no. Este programa aquí... ¿Tú cuántos años tienes? 34. Claro, ¿ves? ¿Tú? 47. Pero es que este programa lo ve mucha gente de tu edad. ¿De verdad? De verdad que sí. ¿Hay alguien de más de 40 años hoy entre el público? Mira, 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 un montón de gente. Un montón de gente no. O por lo menos 15. No sé, no sé, no sé. ¿Hay alguien de más de 45? Aquí, mira. Yo estoy aquí por Candela, ¿eh? Es la que me ha convencido para que venga. Ah, espera, que algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? La virgen. Ah, que no se me oye porque llevo una cazadora porque estreno hoy. Entonces me han puesto una cazadora complicada. ¿Y entonces qué pasa, Carmen? Que hay que ponerle un truqui. ¿Es un truqui lo que estás haciendo? ¿Un truqui de técnica de sonido? Pues ojo al truqui, ¿eh? El truqui es que le está poniendo un cartoncillo. Carmen, perdona que hable de lo que estás haciendo. Es por llenar tiempo, ¿eh? Luego lo quitamos si quieres. También igual te mete más presión, ¿no? Que hable de lo que estás haciendo. Ya, ya. Poned el caballo otra vez. Ponedlo. Buscarlo, por favor. Espera, que te puedo, que igual te ayudo yo, ¿eh? Vale, ven aquí. ¿Sujeto algo? Ahí sí, mira. Yo soy buen operario de estas cosas. A ver. Y venía a sujetar yo algo. Carmen, ¿qué hago? Perdona, Natali. Un aplauso para Carmen, que lo has resuelto perfectamente. Me vuelvo triste, ¿eh? Porque quería ayudar yo a los compañeros. Estábamos hablando de... Ah, de que tú piensas que estás fuera del público objetivo de este programa. No es así, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Hay un porcentaje importante, creo, de la gente que lo ve, que son chavales y chavalas. Claro. Pero a mí me pone muy contento que hay mucha gente que me dice gente igual de tu edad o... Sí, gente... Gente mayor. Gente mayor que yo. Bueno, vamos bien, vamos bien hoy. Que mucha gente que me dice, veo el programa con mi hijo o con mi hija. Mucha gente que esto a mí me hace mucha ilusión. Porque es un programa educativo, ¿no? Bueno, a ver. Educativo tampoco. Pero es verdad, mucha gente que me dice, esto es en serio, que dice, jo, es que lo único que veo junto con mi hijo, igual una señora de 50 con un chaval de 18, es esto. Me pone muy contento. Te emocionas. Me emociono muchísimo, la verdad. Te veo ya. O sea, que sí, que no, esto está perfectamente en tu rollo. Sí, bueno. ¿Y por qué? Pero ¿por qué ha venido esta acusación de dejar fuera a la gente mayor? ¿De qué venían? ¿De que no vemos las películas? No, no sé. Bueno, este señor ni me conoce. Te voy a dar caña. Mira, mira, ya se calla. Ella directamente opta por el silencio. A ver, pero te la has buscado tú. Es que si hablo mal, la voy a liar más. Claro, por eso. No, no, pero ya a partir de ahora te voy a conocer. O sea, ha sonado un poco como de barra de bar, como antiguo, ¿eh? Como de gente mayor que no sabe ligar. Es verdad, es verdad. A partir de ahora te voy a mirar. No, te voy a conocer de que le pasamos filmografía tuya. Ya, bueno. ¿Qué le recomendarías para alguien, digamos, para alguien nuevo en tu obra? O sea, tú, que no te has visto nada. Eso es, sí, aprovechando ya también yo. Qué vergüenza. ¿Alguien que se quiere introducir en tu opus? En mi opus, sí. En mi opus. ¿Qué dos películas o qué dos series o qué cosas recomendarías? Pues recomendaría todo lo que voy a hacer ahora, ¿no? Porque hay que promocionar así como se pueda. Vale, pero primero para lo que ya has hecho previamente. Pues mira, la obra por la que me llamasteis, tampoco sabes por lo que me llamaste la última vez. Sí. No lo haces tú esto. ¿Una obra? Tú no intervienes en las decisiones de quién viene aquí, ¿no? Claro. No sé qué me comunica. Qué fuerte. Se voy a decir a Candela, ¿eh? Te va a dar una caña. Pero si Candela ya lo sabe. ¿Es que eres amiga de Candela? Claro, acabamos de hacer una peli juntas de hermanas. ¿Cuál? Se llama La boda de Rosa. ¿Esa es la que vienes a promocionar? No, pero también se estrena la semana que viene. La promocionamos también. Todo, se promociona aquí todo, todo. Natalia, es Natalia. Además es la protagonista, Candela. O sea que tendréis que darle... Por eso. Hace poco una actriz se quedó encerrada en un hotel en París. ¿Quién? Por pedir un termómetro en el... ¿En serio? Sí. ¿Qué actriz? Greta Fernández. A ver si estuvo aquí... Lo digo porque lo ha dicho en Instagram, con lo cual... Estuvo aquí hace poco, creo. Pues Greta estaba en el hotel, pidió un termómetro y ya... Sí, ¿no? Dice el cabrón. O sea, tú ni nos escuchas. Tú ni nos escuchas. Eres vergonzoso. Yo no vuelvo. Has venido aquí a hacer una auditoría del programa, pero pareces la fiscal del Estado, joder, ¿pero qué es esto? Nosotros funcionamos así, pues a lo que... Día a día sobreviviendo. Es un poco barrios... Sois un poco como onigotes de barrios. Sí, esto pues aquí nos gusta hacer cosas, romper movidas... Ya. Pero luego también nos... ¿Se puede romper cosas? Lo que quieras, ¿quién quiere romper? Pues como me lances. Lo que quieras. ¡La Virgen! Quitando la... Quitando la Virgen. ¡Sapado! La Virgen, la Virgen. ¿Quién os ha pedido opinión a vosotros? ¿Esto qué cojones es? Aparte... ¿Rompe algo? Va, rompe, rompe. Aparte, a ti te insultan cuando entras. ¿Te gusta eso? Sí, pero es una relación que tenemos de colegis. Sí. Ellos me insultan, yo insulto a ellos. Te han insultado mucho de pequeño. ¿Qué te ha pasado? De pequeño recibí poco insulto. Esto es una... Pero esto es bonito porque a veces en la ofensa se encuentra un nexo entre las personas. Ah, vale, vale. Cuando sabes que la ofensa es con cariño. Eso del no filtro, ¿no? Que está muy en moda. Claro. Pero rompe, rompe. ¿Qué quieres romper? Rompe algo. ¿Quiere que rompa? ¿Quieres romper una taza? Hace mucho que no rompemos tazas. A mí no me mire, Natalí, que yo te quiero, tía. Rompe algo. Rompe algo. Rompe una taza. Tira una taza ahí y te quedas a gusto. O el botijo. ¿En serio? ¿Quieres romper el botijo? No, es que el botijo es artesano. Voy a mirar dónde está el realizador. ¿Quieres romper el busto? ¿Se puede? Lo que pasa es que es irrompible porque... Cuidado, ¿eh? ¿Y contra qué se puede romper? Hombre, a ver, contra las personas no, Natalí, ¿pero qué es esto? Sí, te puedo dejar cortarme un pelo o algo, lo que quieras. ¿Y estas tazas de dónde salen? Las trae la gente. ¿Has traído tú algo? Hostia, ¿sabía que traer algo? ¿Qué has traído? ¿Y tú qué más? ¿Y tú qué? Si no sabes ni quién soy. ¿A ti qué te vas a traer? Que sí sé quién eres, pero como no he contado quién eres. ¿Qué es eso? No te creo, tío. Que soy actriz, que sé si mientes o no. Pero si eso es lo de decir siempre, es mentira. Eso no es mentira. No, perdona, no. Uy, que soy actriz, como ese identificar las emociones. Sí, yo soy presentador, te puedo decir lo que me dé la gana, cuidadito conmigo. Venga, rompe algo, rompe algo. Como te rompo, te lo rompo en la cara. Rompe algo, Natalí, pero ¿cómo no te voy a conocer? No sabía que venías hoy, pero que conocerte te conozco. Tú me has visto romper algo en algún sitio. Si yo te he visto en... Lele. Dice, no vengo más, no vengo más. Vamos a ver. No, la verdad es que tiene su rollo el cabrón, así como... De cosas que has hecho he visto varias. Porque estoy viendo aquí que se le dicen periodistas. Si lo veía yo merendando de niño. Claro, es que eres muy pequeño. Lo veía yo, que me ponía un trozo de pan y le ponía queso encima y lo metía al microondas. Y veía periodistas. Sí, así estás. Imagínate, esa merienda, cómo la he hecho de menos. No eras de nocilla, tú eras de... No sé por qué me dio por eso. Un troncho de pan, queso encima y al microondas. Es asqueroso, pero... Hostia. Se quedaba como una especie de chicle salado. Y ahí es cuando ibas viendo la tele... Y veía periodistas. Pues es que ese papel requería mucha gente. Oye, perdona, tú empezaste presentando aquí... Madre mía, si supieses. ¿Tú cómo empezaste en esto? Vaya, muchos bares de Almería. Pues ya está, pues yo también. Estás tomando por ahí en sitio. Son muchas cosas. Por supuesto, claro. Pero y has empezado haciendo papeles episodicos, digamos. Sí, claro. Y has acabado ganando un premio Goya a mejor actriz. ¡Gracias! ¿Tú tienes premios? ¿Cómo dices? ¿Tú tienes premios? ¿Pero si tengo premios? Sí, te han dado premios. Por supuesto. Sí. Goya no, porque claro. Al mejor, ¿qué? Al mejor, basta. No, es que está feo. Me han concedido galardones, que yo he recibido con mucha... Te han concedido galardones, como pareces un político. La verdad que sí. Es que cuando hablo de eso siempre me gusta ponerme diplomático. Claro. Pero no, pero prefiero no entrar en detalles. Sí es verdad que el año pasado le gané a Roberto Leal, a mejor presentador. Es el único premio... Es el único premio que me gusta recordar. Porque a veces va peor, ¿eh? Claro, tío. Las cosas como son. Buenafuente sí sabe quién va y qué ha hecho. Pero si es que no me has dicho cuándo has sido tú a Buenafuente. ¿Cuándo es la última vez que has sido? Pues fui hace... esta semana. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Y qué tal? Con Adriana Azores y Inma Suárez. ¿Y qué tal, Andreu? Súper bien. Es maravilloso. Si es que... ¿Se conoció tu obra? Se lo conoce todo, sí. Es que Andreu es que el cabrón sabe lo que hace. Sabe lo que hace, tío. ¿Qué te preguntó? ¿Te preguntó cosas guapas? Bueno, sí, se está muy a gusto. La gente es muy guay. Pero ¿recuerdas algún momento que dijeses qué buena pregunta, qué bien me está haciendo sentir? Todo el rato. ¿Pero por ejemplo? Es que es un señor. No sé, cúratelo, tío. Es que... Es que pregúntate a Andreu. Es que Andreu siempre pregunta bien, ¿eh? Siempre pregunta bien. Porque siempre lo lleva a... Igual te preguntan una chorrada de la película. Sí. Te dice, la película. ¿De qué va la película? Para hacer la parodia de Andreu. La película... Las invisibles. Verás tú, te da pa' mucho. Las invisibles. Son tres señoras que pasean por un parque y quedan semanalmente para hablar de sus problemas. Vale, pues Andreu... Sí. Siempre que lo hace muy bien, pero a mí no me sale, dice, son tres señoras que pasean para hablar de sus problemas. ¿Crees que estamos paseando poco con la gente como sociedad? Y entonces... ¿Crees que estamos paseando poco con la gente como sociedad? Como sociedad. Pues, ¿no ves? Tú te vas siempre a un sitio muchísimo más retorcido. Cabrón de Andreu, es que no es imposible cogerle, ¿eh? Presento, pongo el cartel de la peli y ya hablamos de otras cosas. Un sitio muy raro, ¿eh? Y me llamáis por una obra que se llama Prostitución. Es una obra... ¿Queréis cosas raras? Vamos a ir Grison y yo a ver la obra. ¿Qué día empieza? ¿Quién es Grison? Es que... ¡Claro! Ahora estáis en igualdad. ¿No os conocíais ninguno el uno al otro? No. Es un caballo muy poderoso. Es que hemos estado hablando antes... Pues ya, ya me he dado cuenta. Es que hay un caballo... Ahí es donde me he dicho, hostia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he venido? Claro. Claro, tú no conocías el programa nada, cero. Sí, sí, a Candela la veo siempre aquí. ¿Ves lo de Candela? Pero solo lo de Candela. Alguno más he visto. Pero claro, no esperaba, digamos... Pero es verdad que tenéis un lenguaje muy particular, sí. Bueno, se habla aquí de muchas cosas, sí. Y hemos hablado mucho rato antes del caballo. Y tú lo has estado viendo. Un caballo que se llama Grison, que vamos a intentar entrevistarle. ¿De quién? ¿Pero es el caballo? Es un caballo, no sabemos si es de Doma o de Salto. ¿Pero de quién es? ¿El de Abascal? No, hombre, no. Bueno, no lo sé. Creo que no. ¿A ti dentro de las modalidades de hípica, qué te gusta más? ¿De las modalidades de hípica? O sea, quiero decir, las carreras, la Doma, el Salto... No, a mí no me gusta que los caballos se utilicen para nada más que para correr. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, lo entiendo. Estoy bastante de acuerdo, además, por un lado. Ah, guay. Porque aquí viene mucho Dani Rovira también, ¿no? Sí. Pues mira, ves, por eso me gusta el programa. Bueno, pero porque Dani Rovira no... Es que la admiro mucho, me gusta mucho. Pero, ¿y qué tiene que ver? Bueno, he pensado en su compromiso con la... Claro, intuyes tú que al haber venido aquí Dani Rovira ya ha impregnado todo de animalismo y que ahora... No que lo ha impregnado, pero que es una figura que a mí me gusta... Sí, ahí sí he visto algún programa en que estáis los dos. Dani, sabes que... Dani, sabes que... Dice que le gustan mucho los perretes, pero luego tampoco... Tampoco que... Es chungo, porque cuenta como... Es como la típica amiga... Como es muy de marujilla. No, porque Dani va al hormiguero y dice los perretes hay que cuidarlos, pero luego... ¿Luego qué? Nada. ¡Qué chungo! Nada. Es lo peor. ¿Que los trata mal o qué? No quiero decir nada. No, porque las personas luego... Ya. Muy fácil ir al hormiguero a decir he salvado un perro. Ya, pero luego... Es envidiosillo, ¿eh? Te gusta ahí. Que Dani es demasiado bueno para los cómicos. Esto de que venía... Ah, vale, pero perdón. Aunque opines que los caballos tienen que estar a su bola... Ya. Pero si tienes que elegir de las disciplinas de caballos, ¿cuál te gusta más? O sea, algunas son... Soy experta en... ¿Sabes cómo las diferencias? No. La doma, que tienen que hacer... La doma... Sí, no. Las que van haciendo... ¡Ah, eso! No, hombre, que corran, ¿no? No sé. No sé. No sé qué decir. Sabes, ¿no? Cómo hacen. Sí. Que bailan. Sí. Hazlo de pie mejor y nos reímos un poco más. Sí, hombre, que hacen así. ¿No lo has visto nunca? Sí, sí lo he visto. Eso. En el fondo da ternura. ¿Qué pasa? ¿Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote la app de Movistar Plus? Sea de lo operador que seas con el primer mes gratis y a partir de ahí ocho euros sin permanencia. ¡Ocho euros, eh!